¡Viva el Consito! 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 Muy solita, muy solita quedará Muy solita, muy solita quedará Muy solita, muy solita quedará Granita, bonita, perfecta y sesionera Tendrá sabor más nunca, amigo de así quiera Granita, bonita, perfecta y sesionera Tendrá sabor más nunca, amigo de así quiera Muy solita, perfecta ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y nos vamos! ¡Buenos días, San Jaconcito! ¡Salud! Con esto nosotros nos vemos, nos vamos, gracias Un abrazo fraterno, a toda la gente que nos consigue, gracias De todo corazón Leopoldo Gracias, señor Rojas, gracias Darío, si estoy, dos gracias a toda la gente que está con nosotros A nombre, sí señor Bueno, bueno Bueno Me voy a ir a ir a ir a ir a ir a ser la superficie Bueno Con esto me usa Bye Gracias.